Martín Sánchez, presidente de la Asociación Estatal de Tenis, estuvo de visita en Fesnillo y dio a conocer sobre los trabajos de la selección de Zacatecas que estará representando a la entidad de las Olimpiadas Nacionales el próximo mes de mayo. Muy entusiasmado con los niños, algunos de ellos han estado compitiendo a nivel nacional como preparación a la Olimpiada, entonces vamos muy contentos, esperamos, si no traen los primeros lugares, hacer un buen papel y por ahí vamos a tener algunas reuniones con los padres de familia para ponernos de acuerdo en la logística de la salida a la Olimpiada Nacional. En total son 12 niños, 7 de Zacatecas, 3 de Fresnillo y 2 de Jerez, son los que obtuvieron su lugar para representarnos en esta Olimpiada Nacional. Del 15 al 22 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el club ya debe de estar asignado, no nos lo han dado a conocer, pero ya es un hecho que va a ser en Monterrey, Nuevo León. De los 12 por categoría, Patricia Báez, Monserrat Cervantes, Víctor Menchaca, Daniel Bañuelos, en 14 Fabio Ortiz, Fernanda Carrillo, Sofía Terán, Ramiro Murillo, y en 16 Pepe Sandoval, de aquí de Fresnillo, Pablo Sánchez, de Zacatecas, Naomi Flores, de Jerez, y Sofía Reyes, de Zacatecas. Cada uno en sus municipios, en sus canchas, la idea es juntarnos para hacer algún plan de trabajo específico con los chavos, para que se vayan dando ya a conocer más como equipo, para irnos integrando. Todo esto va conforme al INCUFIDES, todo va en coordinación con ellos, para que todo salga bien. Con imágenes de Marlene Hernández, informo para el 15 Noticias Ernesto Vázquez.